Ya se lo habían dicho a Gregorio Pérez. Ustedes lo saben, en el ambiente se palpa algo que no es normal. Pero la historia de Universitario y sus administradores es de terror. Bajo el mando de Carlos Moreno, supuestamente en pleno ejercicio, lo cual no es cierto porque el ACCA de la Junta de Creadores no se encuentra aún certificado por el Indecopy, haciendo ese paréntesis, haciendo esa salvedad, no puede entrar a la una de la mañana con 27 delincuentes o 24 delincuentes a violentar las instalaciones que supuestamente administra. El 5 de marzo, 30 personas armadas intentaron tomar el Estadio Monumental. En el colmo del descaro, estos personajes fueron defendidos con dinero de universitario. Sí, así como lo oyes, intentaron tomar el estadio como delincuentes, entre gallos y medianoche, pero se pagó sus defensas con dinero del club, tal como lo señalan los recibos por honorario del abogado Juan José Peña Aguilar, por 1.300 soles, 13.000 soles y 8.000 soles. En total, más de 22.000 soles para defender a quienes intentaron ingresar al Monumental con plata que genere el lugar que pensaban tomar. Ese es Grenco, señores de Indecopy. En este caso, no existen supuestos. Las pruebas están y son más que evidentes. ¿El órgano resolutivo del Indecopy evaluaría algo que sí tiene carácter de cosa juzgada? Esto sí es real, señores del Indecopy. No supuestos. Acá los encontraron con las manos en la masa. Tal como lo señala el expediente 2103-2020 de la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa de Santanita. A todos estos impresentables, se les defendió con dinero de universitario. O sea, dinero de la hinchada, que compre entradas, camisetas, souvenirs y todo producto que tenga una U. Ah, claro. Pero para los medios de comunicación, los delincuentes seguimos siendo los hinchas. Basta ya de tanta impunidad. Son muchos años de lucha. El pueblo crema exige Justicia para la U.